Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver en este objeto el menor como infractor y como víctima. Los objetivos son los siguientes, explicar la relación entre la situación del menor como víctima y como infractor y analizar la legislación aplicable y los principales problemas que se plantea. Para ello vamos a desarrollar los contenidos que tenéis a continuación, que son los menores ante la justicia, el código penal, aspectos en materia de familia y las conclusiones y algunas propuestas de futuro. Cuando hablamos de los menores ante la justicia, tenemos que tener en cuenta que el menor se puede encontrar en una situación ante la jurisdicción de ámbito civil, en el caso, por ejemplo, de separación o divorcio y también en el ámbito penal, en el caso de que haya cometido un delito o falta o bien haya sufrido como víctima un delito o falta. especialmente la situación de los menores no acompañados, los menores extranjeros no acompañados en España, se plantea también otro problema en cuanto a los procesos en los que tiene que comparecer para tener una necesidad de protección. Y luego también las víctimas de delitos, como hemos dicho, dentro de lo que es el ámbito de la jurisdicción propiamente penal. Bien, hay una dualidad que se plantea en el caso del menor que puede ser víctima o bien puede ser infractor. Estas dos situaciones se van a resolver en la normativa de forma diferente en cuanto a lo que es la sanción o la penalización al infractor y la protección o indemnización a la víctima. En el código penal hay contemplado una serie de supuestos en los cuales está como sujeto el menor y, bueno, pensando lo que Becaria dijo en su momento, en el siglo XVIII, de que es mejor evitar los delitos que castigarlos, que esa es la finalidad de toda buena legislación. Es decir, la fórmula para evitar los delitos es hacer las leyes que sean de forma clara y simple. Vamos a ver cómo está la legislación y si realmente es clara y simple. Hay tres puntos a tratar, que es por un lado la violencia, por otro lado las políticas que hay de apoyo al menor y por otro lado la situación familiar que se puede encontrar un menor. Ya vemos que estas tres situaciones pueden ser el menor como infractor o como víctima en cada una de ellas. Sin embargo, se parte de un principio que es el interés superior del menor. En el caso de que se haya producido un daño y una defensa siempre la solución que se adopte tiene que tener en cuenta este principio superior a todo. Es decir, lo que sea más conveniente para el menor en cada caso concreto. En materia de familia nos vamos a encontrar que el menor puede estar en una situación, dijéramos, diversa. Se puede ver afectado por una crisis matrimonial o una situación de riesgo o desamparo por parte de los progenitores y también en el caso de la guardia custodia y régimen de visitas y que también se va a aplicar en el caso de la cese de la convivencia de los progenitores en el caso de que no haya, dijéramos, una situación de matrimonio. Pero si hay una convivencia entre los progenitores. Estas situaciones van a producirse una serie de situaciones en el que el menor tiene que tener una consideración en cuanto a lo que es su interés superior. Sin embargo, cuando hablamos del ámbito propiamente penal, tenemos que acudir a una legislación específica que es la ley del año dos mil quince. Esta ley es el estatuto de la víctima del delito. Entonces hay que tener en cuenta que esta ley nos vamos a preguntar, bueno y esta ley a qué se aplica, quiénes son víctimas de delito. Pues las víctimas de delito van a aplicarse tanto si son mayores como menores de edad. De tal manera que el único requisito es que sean víctimas de delito, que se hayan cometido en nuestro país o que puedan ser perseguidos en España con independencia de su nacionalidad y también de si son mayores o menores de edad. De tal manera que tenemos por un lado el código penal, las situaciones de conflicto familiar, que se aplican leyes específicas y esta legislación de protección de la víctima del delito. Hay que tener en cuenta que este interés superior del menor que hemos indicado al principio del objeto, actúa en modo de guía para que se tome una decisión para el menor que sea lo que le interese más a él. Hay adopción por ejemplo de medidas de protección para por el caso de colectivos que no tiene una legislación especial y sobre especialmente para los menores, las víctimas de abuso, explotación o pornografía infantil. Otro de los derechos que se contemplan es en el caso de que los hijos menores y los que estén sujetos a guardia y custodia de mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género o personas víctimas de violencia doméstica tienen derecho a unas medidas de asistencia de protección que están contempladas de forma específica en la legislación del estatuto de víctimas del delito. Se establecen estas medidas en los derechos de la vida, integración, libertad, seguridad e idemidad sexual. Hay que tener en cuenta que en el caso del menor, que es lo que estamos analizando, la fiscalía va a valar precisamente por ese derecho de protección que hemos estado apuntando, adoptando una serie de medidas cuando resulte necesario para impedir pues por ejemplo orden de alejamiento, internamiento de menores en un lugar que sea más adecuado para su desarrollo personal, etcétera, cuando sea lo más interesante para él, lo que le interese más para su protección. Sobre todo esa medida también se traduce en la protección de la intimidad. ¿Qué significa? Pues evitar cualquier tipo de difusión de información que pueda facilitar una identificación de las víctimas menores, la protección a su intimidad, la protección de la identidad del menor, que no se revele ningún tipo de dato. Y luego hay que tener en cuenta que el código penal también en el artículo 57 contempla en este caso una serie de medidas en el supuesto de que se hayan realizado unos delitos precisamente contra los menores que estén constituidos por esta tipología de delitos, homicidio, lesiones, etcétera, de suspensión de la patria potestad, suspensión de la tutela, curatela, guardia o acogimiento y suspensión o modificación del régimen de visitas cuando la víctima sea un menor. Otra legislación que también nos interesa aquí resaltar en cuanto a la protección del menor es la ley orgánica del año 2015 de protección a la infancia y a la adolescencia. Establece qué es lo que se denomina interés superior del menor y se contemplan los centros de protección en los casos de que los menores tengan una situación de inadaptación. Se regula el acogimiento residencial en centros de protección específica y también en el de ingreso en centros de protección con problemas de conducta, es decir, acogimiento e ingreso. Bien, ¿qué conclusiones llegamos? Que hay unas reformas legislativas que hemos visto que son del año 2015, tanto el estatuto de víctimas de delito como esta ley de protección, las diversas medidas en cuanto a la suspensión de la patria potestad, de guardia y custodia, etcétera, evitar una represión, la reducción de la privación de libertad con el acogimiento, el internamiento del menor en un lugar específico y también se encomienda el diseño de políticas tanto públicas como privadas teniendo en cuenta este interés superior del menor. Las propuestas de futuro que podemos apuntar es la aplicación por ejemplo de la mediación para solucionar los conflictos como una alternativa al procedimiento judicial, que existan instrumentos para evaluar las políticas de justicia y la comprobación del impacto de las medidas que se vayan adoptando en la situación de ese menor. Eso nos proporcionaría una información muy valiosa para poder acometer nuevas reformas legislativas más favorables para la protección de los menores. Si queréis saber más sobre este tema, algunas recomendaciones de bibliografía que podéis consultar en libre acceso a las direcciones de internet que tenéis a continuación. Espero que hayáis visto la dualidad del menor como infractor y como víctima y cuál es el tratamiento de la legislación que se aplica. Gracias.